A pesar de los pesares de todos los cuestionamientos por parte de la oposición y de los dimes y diretes, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que pretende la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Actualmente las Afores administran más de 6 billones de pesos en cuentas de ahorro de los trabajadores, de los cuales el 0.4%, estamos hablando de 40 mil millones de pesos, lleva abandonado más de 10 años. Esto, según información por parte de la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien está exhortando a la población en general a no dejarse engañar por campañas negras en contra de la reforma de pensiones, con 252 votos a favor y 212 en contra, más 4 abstenciones, los diputados aprueban en lo general la reforma de las pensiones. ¿Usted qué opina? Póngamelo ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Y bienvenidos, amigos. Gracias una vez más por el favor de su atención. Yo soy Ceci Villalpando. Recuerda que hoy más que nunca y gracias a ti, los políticos, los corruptos están en la mirada del pueblo. Como siempre, agradecida por el favor de su atención, pues vámonos de lleno con toda esta información, mis amigos, porque hubo mucho panista que se desgarró las vestiduras, que salieron a decir que Morena se quería robar lo del pueblo. Y bueno, fue el compañero diputado Gerardo Fernández Noroña quien los puso en su lugar, como siempre, quien barrió, trapeó e hizo lo que quiso con estos panistas, diciéndoles la verdad ahí en su cara. ¿De cuándo acá tanto tiempo ahí con los gobiernos del PRI y del PAN y nunca hicieron nada para el beneficio del pueblo mexicano y ahora se dedican únicamente a meterle el pie al gobierno de la Cuarta Transformación? Chéquese todo lo que les dijo. ¿Podría algún diputado, alguna diputada, oponerse a que el pueblo trabajador que ha cotizado para una pensión reciba su pensión al 100% de su salario? Sí, las del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Pueblo de México, que les quede muy claro quienes están en contra de sus intereses. Farsantes, mil veces farsantes, un millón de veces farsantes a quien están defendiendo es a la banca privada que no ha entregado 40 mil millones de pesos que debería enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Está en la ley que deben entregar ese dinero y ustedes están defendiendo a la banca extranjera que tiene seis millones de pesos del ahorro de las trabajadoras y trabajadores. Son unos miserables porque dicen aquí que están preocupados por los trabajadores y trabajadoras y a quien están defendiendo es a la banca privada, a quien cumpla la ley, a quien entregue esos recursos que no se han movido en 10 años. Pido, diputada presidente, que dejen de brincar como chinicuiles en Comal y que aguanten la medicina. Que aguanten la medicina, les dice Gerardo Fernández Noroña. Ante todos los dichos de los prianistas, pues que decían que esta coalición era sigamos haciendo tranzas, que esto y que el otro. Uno de ellos fue el diputado Héctor Jaime, quien criticó la lista según el de irregularidades en el proceso legislativo del dictamen, según que porque hay errores en la redacción. Son los argumentos, pero el punto es a destacar, amigos. ¿Por qué no dicen, bueno, la redacción? Ah, ok, bueno, vamos a darle el acomodo. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que podemos seguir incentivando para que los trabajadores puedan cobrar su pensión al 100%? No simplemente decir, no, no queremos, no, es que es tranza, no, es que es de morena. Simplemente cerrándose ahí a este cambio, a esta reforma en cuestión de las pensiones del bienestar. En los cuadros, en el primero, ah, por cierto, la corte sí va a leer lo que ustedes no han leído y cuando esto pase para allá las cosas van a cambiar. En el intríngulis primero de las modificaciones de la ley del Seguro Social. Disculpe, ahí ya anticipando que con norma piña le van a meter el pie, ¿verdad? Se indica que se reformará un párrafo segundo y se adicionarán ocho párrafos, así dice el dictamen todavía hoy, y sin embargo lo que hacen es reformar el párrafo segundo y tercero vigentes y solamente se adicionan seis párrafos. Está mal, y así está mal esta ley, como está mal la de vivienda de los trabajadores, la del sistema de ahorros. Nomás le faltó decir, como está mal todo lo que propone la 4T para beneficiar al pueblo. La federal de administración enajenación, que por motivo del tiempo y por respeto a la presidencia, le estaré entregando a la presidencia y que se incorpore como parte de mí, que se inserte en la receta parlamentaria, presidenta. Pero es claro que no leyeron, es claro que es la coalición, juntos seguiremos haciendo tranzas. ¿Es cuánto? ¿Cómo califica usted este tipo de intervenciones? Porque claramente le digo, no, no hay, hay más bien ese sesgo de decir, voten todo en contra, no vamos siquiera a analizar, verdad, cómo, cómo vamos a beneficiar al pueblo de México, no, simplemente todo está mal y va para atrás. Mire, por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues hizo este video para compartir ahí a través de las benditas redes sociales, invitando a toda la gente, a los trabajadores principalmente, que no se dejen de las mentiras, que no caigan en estas campañas de desinformación. Lo que busca la reforma de pensiones es beneficiar a todas y todos los trabajadores. Parte de lo que ella compartía, vamos a escucharlo. No me digan que no suene extraño tanta campaña negra, mentiras y absurdos alrededor de una reforma de pensiones, que lo único que busca es aumentarlas. Esta gráfica lo muestra clarito. Antes del 97 te jubilabas con el promedio de tus últimos cinco años de trabajo. Si ganabas 10 mil, te jubilabas con 10 mil. Pero llegaron Cedillo y Calderón a cambiar la ley. Pasamos de un sistema solidario donde el IMSS o el Issste te entregaban las pensiones a las famosas cuentas individuales administradas por las Afores. La promesa, mejorar rendimientos. La realidad, si ganabas 10 mil, te jubilabas ahora con 2 mil 700. Por eso, en 2020, el presidente López Obrador propuso la primer reforma. Se aumentaron las aportaciones patronales y se puso un alto a los abusos de los cobros de comisiones de las Afores. Gracias a estos cambios, se incrementaron las pensiones. Ahora, si ganabas 10 mil pesos y te ibas a jubilar con 2 mil 700, te jubilas con 6 mil. Pero aún así sigue siendo insuficiente. Por eso la necesidad de una segunda reforma que hoy se discute. El objetivo es crear un fondo de pensiones para el bienestar que complemente las pensiones de los que ganan hasta el salario promedio del IMSS, es decir, aproximadamente 16 mil 700, para garantizar que te jubiles con el 100% de tu último salario. Dígame usted si esto no es un beneficio. ¿De qué se trataban las mentadas Afores? Pues de jinetear únicamente el dinero de los trabajadores. Escribe aquí Laura Barranco. La razón de la campaña de desinformación sobre la reforma en pensiones. Ahí están. ¿Quiénes son las Afores? Pues mire, ahí está Azteca, que ya también se ventilaba a través de la conferencia mañanera, Banorte, Banamex, Copel, Inbursa y demás, ¿no? Las cuentas no reclamadas, el monto total devuelto y el monto total que sigue ahí en las Afores. Las transferencias al IMSS de cuentas no reclamadas. Y aquí está esta tablita. ¿A quién beneficia entonces la oposición? Al sector privado, a estas empresas que jinetean el dinero de los trabajadores. Pónganme ahí su comentario que con muchísimo gusto lo voy a leer. Muchísimas gracias por haber llegado conmigo hasta este momento del video. Nos vemos hasta la próxima.